No vamos a darle a tu mamá Es un chilolo Es un chilolo Es un chilolo que trajo No, trajo un chilillo Hablando de chilillo Me acordé de un cabrón Que tenía un burro Que era bien huevón Un burro que tenía huevón Y luego ya que tenía un burro bien huevón Acá Son los chistes cochinos que están echando Métale un puente A guiña A guiña No le hace Que le mete el puente Y que le prende el ruro Y el burro empezó a correr Compadre le dice Y si corrió Y como le hizo para casarlo Pues yo también me tuve que meter Me tuve que meter Me tuve que meter Que agarra y Y que se le quede mirando pepito Que se cae Ya valió madre Dice mamá Dice